Hola, les saluda Rosa María Trujillo Toncel, bienvenidos a nuestro programa virtual de visita guiadas y talleres, vive la historia, conéctate con tu patrimonio, la programación cultural 2020 del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural y el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Esta semana celebramos el sello de nuestra independencia con la visita guiada sobre la memorable Batalla de Boyacá, la acción militar más decisiva que garantizaría el éxito de la campaña libertadora de Nueva Granada y una de las batallas más importantes en la guerra de independencia en América del Sur. Todo comenzó con una serie de luchas libradas en la campaña libertadora liderada por Simón Bolívar, quien hacía resistencia a la reconquista española. En julio de 1819, el Ejército Patriota salió victorioso en los combates de Gámezá y el Pantano de Vargas, que fueron claves para el resultado de la Batalla del Puente de Boyacá. El Ejército Libertador, integrado por 2.850 combatientes entre criollos, mulatos, mestizos, zambos, indígenas y negros, comandados por el general Simón Bolívar, la vanguardia por Francisco de Paula Santander y la retaguardia por el general José Antonio Anzuategui. El Ejército Realista lo conformaban 2.670 soldados, integrado por 2.300 de infantería, 350 de caballería y 20 de artillería. Sus comandantes eran el coronel José María Barreiro, el coronel Sebastián Díaz y lo comandaba el coronel Francisco Jiménez. La estrategia de Bolívar era tomar por sorpresa al Ejército Realista, que sin remedio alguno tenían que pasar por el río Teatinos para dirigirse a Santa Fe. La confrontación inició a las 10 de la mañana y culminó a las 4 de la tarde. Para las fuerzas patriotas, su rival no fue impedimento, habían vigilado los pasos del enemigo. La tropa libertadora se llevó la victoria y logró la rendición de los españoles, que fueron tomados como prisioneros. La campaña libertadora de 1819 selló 77 días de lucha, iniciado por Simón Bolívar en mayo de ese mismo año, cuya ruta inició en los llanos del Casanare, la cordillera de los Andes, culminando en el puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819, donde Colombia logra obtener su independencia absoluta del régimen español, con la caída definitiva del virreinato de Nueva Granada. La batalla de Boyacá se convirtió en el hecho trascendental para el proceso independentista en Sudamérica, que condujo el éxito en batallas como la de Carabobo en territorio venezolano, Pichincha en Ecuador, Junín y Ayacucho en 1824 en el Perú. Para que te acerques más a nuestro recorrido y visita de esta semana, te compartimos nuestro taller virtual. Al ingresar al LIM encontraremos la actividad del día de hoy, que consiste en un laberinto. Para nosotros movernos dentro de este laberinto, vamos a utilizar las flechas, vamos a iniciar, comenzamos buscando por dónde tomar el camino. Deben de tener muy en cuenta que esta actividad tiene un tiempo de un minuto. Al terminarse el minuto, si no alcanzan a llegar al final, nuevamente van a aparecer en el inicio. Entonces tenemos que ser muy 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 ágiles para poder terminar la actividad súper rápido en el tiempo establecido. Y seguimos buscando, buscando la salida. Ya casi llegamos. Hemos llegado hasta el final y con esto hemos terminado la actividad del día de hoy. Bueno, y esto ha sido todo por hoy, pero nos veremos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre este maravilloso lugar. Hay que seguir trabajando por nuestra cultura, seguir apoyando a los docentes que encuentran en las nuevas iniciativas un recurso para su labor. Tenemos el compromiso ahora de seguir desde la virtualidad, inspirando a niños y jóvenes a amar su patrimonio. Les recordamos visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co y unirse a nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram y a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!